¡Gol! 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 Olímpia, Olímpia, Richard Ortiz Una salida de volea de Sunda, rofinísima Deja para Fernando Cardoso Este centra con la turma Y aparece para cerrar Tito Torres Tito Dios Para empatar el partido Y para que OBY Siga poniendo el hashtag El hinchado Greer Para que este OBY El hinchado Olimpia que se siente orgulloso, el hinchado Olimpia que se siente orgulloso, oliga, Olimpia de mi vida, Olimpia de mi vida, soy Olimpia, los bandas se revisa la acción, vamos a ver qué pasa, por Dios que suspensa aquí en el estadio, el evento, el Chaco, gol, el Chaco ha habilitado, Olimpia va, Olimpia no se detiene, Olimpia, qué grande que sos, el tricampeón de América, el campeón del mundo, recibió un golpe y qué rápido, qué rápido se recupera Olimpia, así es el Olimpia, moro, Copa Libertadores de América, Olimpia, elito, Dios lo hizo, Olimpia, elige creer, Olimpia de mi vida, cantaba Riquito que se viera Olimpia esta noche, el hinchado Olimpia, elige ahora, este es el momento para gritar, levantar el volumen de tu radio, es un roque, vamos a deshacerar, Olimpia, elito, Dios lo hizo, Olimpia, elito, Dios lo hizo, Olimpia, elito, Dios lo hizo, elito, Dios lo hizo, Olimpia, señores, tremendo centro de esa bala, y el salvador de siempre, Richard Ortiz, el de las formidables urnas, y de cabeza, el de las formidables chilenas, como ustedes, como siempre, un título del Olimpia, primero de los pueblos, Richard Ortiz, muestra el corazón, el emblema del glorioso Olimpia, el Olimpia de mi vida, que se reflejó en la zona de las placeras, con un mosaico increíble, que solamente el hinchado del Olimpia lo puede hacer, tremendo, cantaba Riquito, cantaba Riquito, porque Olimpia no se detiene, es una marcha, que no va a parar, Olimpia, y la Copa Libertadores de América, otra vez, haciendo el historio. Sus hazañas casi abrazan un siglo de gloria, completaste los noventa con garra y con fe, siendo la más grande historia, del presente y del ayer, y el futuro por delante sin retroceder. Olimpia, querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. El deporte paraguayo te hizo el más grande, indiscutible decano en cualquier lugar, rey de copas entre reyes, alma de gran capitán, de tanto sumar estrellas a un cielo sin par, Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer, Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. i i i El deporte paraguayo te hizo el más grande Indiscutible decano en cualquier lugar Rey de copas entre reyes, alma de gran capitán De tanto sumar estrellas a un cielo sin mar Olimpia querido, Olimpia de ayer Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer Olimpia alegría, Olimpia emoción Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón Olimpia querido, Olimpia de ayer Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer Olimpia alegría, Olimpia emoción Arcel coloso, arroz o decano Corrumbó a la meta del triunfo final Viviendo su historia, de grandes victorias Tengo gente gloria, suerte a triunfar Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, siempre campeón Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, siempre campeón ¡Adelante la gente comas! Adelante Olimpia Adelante Olimpia, Olimpia querido Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, siempre campeón ¡Fuerza de cano! Adelante Olimpia, Olimpia querido Adelante Olimpia, Olimpia querido Amanza el coloso, expreso de cano Un rumbo a la meta del triunfo final Cortando su historia, con grandes victorias Que cubren de gloria, que cubren de gloria Que cubren de gloria, tu obra triunfal A ver que te libra, del once aguerrito Que clama su hinchada, tu gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, siempre campeón Flamea, orgullosa, bandera Olimpia Tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Los blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiando elocuente tu obra triunfal Resturra al Olimpia, sus dirigentes Y bravos leones del gran capital A ver que te libra Del once aguerrito Que clama su hinchada, tu gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido, siempre campeón Flamea, orgullosa, bandera, la impeña Tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Los blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiando elocuente tu obra triunfal Resturra al Olimpia, sus dirigentes Y bravos leones del gran capital El Paraguay Que por vos siento Por limpia un sentimiento De corazón, ponga más huevo Porque limpia lo queremos Por el campeón Y cerroche Y cerroche Por ya saben Que este año Cacaz otra vez Y cerroche Por ya saben Que vos vas a morrer Dale, 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 oh Dale, 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 oh De calor Vamos que ganamos Policia, yo te amo Siempre que sigo Siempre que sigo a todos lados De corazón, ponga más huevo Porque limpia lo queremos Y este amor Que por vos siento Por limpia un sentimiento De corazón, ponga más huevo Porque limpia lo queremos Y cerroche Por ya saben Por ya saben Que este año Cacaz otra vez Y cerroche Por ya saben Que vos vas a morrer Dale, 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 oh Dale, 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 oh De calor Vamos que ganamos La cura La cura La cura Vicente V.J. Vicente Colmón Mam 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 Vamos Olimpia Todavía Dale con la fuerza del campeón Tiene arrasando el recargo Con su hinchada, todo corazón Vamos Olimpia Todavía Dale Olimpia otra vez Tiene arrasando el recargo Es el Olimpia y su padre Copa, opa, opa, opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Copa, opa, opa, opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Copa, opa, opa, opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Dale Olimpia Dale Olimpia Dale Olimpia Ra, ra, ra Vamos Olimpia Todavía Dale con la fuerza del campeón Tiene arrasando el recargo Con su hinchada, todo corazón Vamos Olimpia Vamos Olimpia Todavía Dale Olimpia 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 quiere copa Y nadie se la toca Olimpia 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 También sacaba San Lorenzo y Sportivo Luqueño, sacaba Universal y también Cero Cora Y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba 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 Sacaba Libertad, también te metaré, sacaba River Plate, no tenemos rival Vamos a Buenos Aires, nos vamos al Japón, en todas partes gritan Rey de Copa campeón Y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba La cosecha de la Olimpia, nunca sacaba Y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba Y la cosecha de la Olimpia, ni lo que hicieron Como Dios quiere, como siempre Un signo de la Olimpia Y en el reloj de la Olimpia, solamente el otro Olimpia, no es Sacaba el chico, sacaba Guadalajara, sacaba Solamérica, colegio de también Sacaba San Lorenzo y Sportivo Luqueño, sacaba la Olimpia Y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba 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 Sacaba Libertad, también te metaré, sacaba River Plate, no tenemos rival Vamos a status, y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba Y la cosecha de la Olimpia, nunca sacaba La cosecha de la Olimpia, nunca sacaba y la cosecha del olimpia ante el flamengo que venía siendo el favorito ultra favorito en Asunción, Paraguay el olimpia de la roca blanca y azul hace que el olear la bandera paraguaya en todo el mundo y los comentaristas del mundo y de Europa y de todo nuestro continente Vicente Colmán DJ Simplemente La Cor Simplemente La Cor